Ey, estos dos bebes han caído en la muerte. Ey yo, el King del Flow Zafao. Ami, ya tu sabes, Goscuyola aquí en Massachusetts con el combo. Franco Entertainment, ahí está Mueca, ahí está Nico. Estamos vacilando aquí en Casa de Franco, el estudio. Ya tu sabes, los chamaquitos vienen ahora en el 2009 a matar bien duro. Massachusetts, estamos echando para la disco. Ya tu sabes, a romper la tarima, Goscuyola, el príncipe, no hay más nada. Bueno, miente, aquí está Franco Entertainment, activado por los muchachos GTA, Nico, El Gordo está motivado, ya tu sabes, por Cuyuela. Estamos andando duro, ya tu sabes, Franco Entertainment en uno, que es el Max Pay. Ya tu sabes, Reavielos. Bueno, miente, usted cabrón con la presencia, ya tu sabes, Entertainment Party con Fu Fu, activadera Music, lo que hay ahí. Tranquiladera, Franco Entertainment en el número uno. Uuuuh. Ya tu sabes, Papi, Caíno, el King del Flow Zafao, representando a Franco Entertainment. Ya tu sabes, con Cuyuela en la casa, en Mueca. Ya tu sabes, Nico. Estamos activado, encendido. Dale, moleca, tírate alto. Ahí. Oh, yeah. Papi, tu estás en Mueca, ya tu sabes, aquí desde Massachusetts. Mira, mapeando la competencia. Y ya tu baby, pa'. Tú sabes, estamos en Colombia. Ah, je jejeje. NICO, 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 NICO. ¿Quieres algo? Ponte por viva. No, 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 no. ¡NICO! ¡Sí, ass! Estoy en representación de Nico, él no puede hablar, pero yo sí por él, dime Nico, ¿qué tengo que decir? Se siente ahora mismo indispuesto para las palabras porque está un poquito ronco, pero estamos aquí en Massachusetts haciendo mucho negocio, papi. Está nevando, estamos corriendo y esquí de nieve, de eso. ¿Estamos en qué? En Nuevoel, en Massachusetts. Nuevoel, en Nuevoel, en Massachusetts. Yo también, saben. Yo me siento bien ché, mi amor. Sí. Ya tú sabes. Mueca se siente ch豬 y más chino. Estamos juntos. Ya tú sabes, Charly, es que la clifica. Al Cuente Teemen, tú sabes, Larja de Sur, representando también Providencia, muy gente de la Harford. Ya tú sabes, L&J Barbershop, tú sabes cómo estamos nosotros ante, papi. Acuera. Bueno, ya tú sabes, Al Cuente Teemen, estamos aquí en el estudio, que somos nuevos para toda la gente aquí, nuevos talentos activados. Ya tu sabes como es esto, estamos con Coscu, y que se vayan para el calado de los eres y si quieres llamar para Coscu, para Franco S.T.M., para Kitillé y para Faruco, estamos activados en la calle, ya ustedes saben, número de contrataciones, número de contrataciones, 508-863-2739, ya ustedes saben, activado, 508-863-2739, booking, activado. Yo, yo, rey, soy, J-R, for one, nigga, tú sabes, papi, fantasma, en la casa. Yeah, este es el motherfucking gym del flow, Zafao, Taino Gatillo, Aguadilla en la casa, Google Music.